Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y como ya habíamos empezado, ya habíamos platicado en el video anterior, vamos a seguir hablando de brochas en Blender, hechas, por supuesto, desde nuestro amigo Gimp. ¿Se puede ocupar Krita? Sí, se puede ocupar Krita. ¿Se puede ocupar Photoshop? Si usted viene del mundo privativo, sí, si se puede, no hay ningún problema, por favor, hágalo, no lo dude. En todo caso, comencemos. Vamos a poner un nuevo documento que va a ser, digamos, de 500 por 500, para hacerlo exactamente con medidas equidistantes, medidas iguales. Y lo primero que hay que decir, bueno, vamos a ver la segunda forma. Si usted se recuerda, la primera forma que habíamos visto es a través de imágenes ya hechas, ya fabricadas, ¿sí? Eso es lo primero que hay que decir. Bueno, lo segundo, vamos a trabajar con brochas que vamos a construir nosotros. Sí, 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 sí. Y es quizá la cuestión más interesante que podemos ver. Ahora, hay que decir, Gimp viene con cierta cantidad de brochas prediseñadas que pueden ser fácilmente utilizadas como base. Vea, por ejemplo, este que tenemos acá. Ahora, hay que decir que, por supuesto, bueno, vamos a hacer, digamos, el aerógrafo, donde quiera que estés, este de acá. Ok, vamos a hacer, por supuesto, que el tamaño de la brocha lo vamos a incrementar un poquito más, más o menos por ahí. Y vamos a hacer clic. Ojo, esto es apenas, apenas si se nota. Así que, una de dos. O le hacemos varias veces, o pues le aumentamos la fuerza. Hay que decir, la fuerza que tiene ahorita está, pues, casi a su máxima expresión. Así que, bueno, podemos hacer esto. Vea. Y es ideal que nos vaya quedando, pues, digamos que un poco difuminado. Esa era la palabra que andaba buscando. Un poco difuminado. ¿Por qué? Pues, por lo que veíamos la vez anterior, la parte difuminada, mientras más fácil sea la transición, o más amplia, perdón, sea la transición de la parte más oscura a la más clara, la brocha va a funcionar mejor. Vea. Vamos a hacer una muestra. Aquí tenemos ya esta brochita. Así que vamos a hacer Control-Shift-E para exportar. Y la vamos a guardar acá. Vamos a irnos a proyectos, Blender, y le vamos a decir, vamos a agregar una nueva carpeta que se va a llamar Brochas. Y aquí vamos a ponerle, pues, no sé cómo llamarle a esto, digamos, burbuja, sí, lo sé, no es una burbuja. Punto TIF. Si usted se recuerda, es como que la parte ideal. Y siendo que no es tan grande, pues, podemos dejarlo sin compresión. De acuerdo. Vamos a exportar. Vamos a irnos a nuestro amigo Blender. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez anterior. Vamos a ponerle un Control-4. Vamos a ir ahora acá y vamos a aplicar nuestra subdivisión. Y ahora vamos a aplicar otro modificador que vamos a decirle que es un Multi-Resolution. Y vamos a subdividir hasta cuatro veces. No nos vamos a complicar tanto la vida. Muy bien. Vamos a ir ahora al módulo de Sculpting. ¿Sí? Ahí estamos. Y aquí es donde vamos a tener que ir a la parte de Texture. Vamos a decirle que sea una nueva textura. Y vamos a ir al área de texturas. Una vez más, vamos a decirle Open. Vamos a ir a Blender. Vamos a ir a Brochas. Y vamos a seleccionar a esta muchachona que tenemos acá. Regresamos a la parte de acá, de la brocha. Vamos a hacer un Dummy de esto, antes de que se nos olvide. Y ahora, vea. Ahí está. De acuerdo. Vamos a hacer esto un poquito más grande, solo para que lo vea. ¿Sí? Si usted recuerda lo que hablamos la vez anterior, tiene mucho que ver también la cuestión del Fall Off. Por ejemplo, vea. Voy a poner esto acá. Ah, voy a quitar la simetría. Para que veamos este acá. Y si yo le pongo esta. Vea como la cosa se vuelve todavía más fuerte. ¿Ya? Podemos ir jugando. Por supuesto que podemos ir jugando. Con las diferentes opciones que nos aparecen en el Fall Off. Recuerde, es esta sección de acá. Y vamos a quedarnos con la que mejor se adapte a nuestras necesidades. Personalmente hablando, yo usualmente me quedo con la que trae por defecto en este tipo de brocha. Ojo, en ese tipo de brocha. ¿Sí? Vamos a ver el día de hoy siempre una brocha levemente distinta. Vamos a poner el Reset View. Y vamos a decirle Reset Curve. Y vamos a, bueno, de hecho vamos a quitar esta que tenemos acá. Y vamos a hacer algo similar a lo que trae por defecto. Vea. ¿Sabe que quizás lo dejamos acá? Sí, definitivamente. Nos vamos a quedar con este. Con el que, si vamos a hacer una comparación con lo que tenemos en Layout. Vamos a decir que sea el Proportional Editing. Pero con Sharp. Este de acá. De acuerdo. Eso es una comparación. No quiere decir que sea la misma cosa. Solamente estamos haciendo una comparación. Antes de que va a empezar a decirme, pero eso no es lo mismo. No, yo sé, yo sé. No es lo mismo. Sé perfectamente que no es lo mismo. Tranquilo. Tranquilo. No hiperventilemos antes de tiempo. Ok. Bien. Ahora, vamos a hacer esto más pequeño. Y lo que yo le decía la vez pasada. Tenemos que tener mucho cuidado de qué tipo de, más bien, para qué estamos creando nuestra brocha. Esta brocha que acabamos de crear, pues obviamente tiene más sentido si empezáramos a hacer una especie de pared. Cierto. Pero si queremos hacer una brocha continua, este tipo de textura no nos ayuda en mucho. Cierto. Así que vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer otro documento nuevo de 500 por 500. Siempre vamos a hacer aceptar. Vamos a irnos a otro tipo de brocha. Ya, tal vez, ¿qué le digo yo? Es, este circulito de aquí. Ok. Me voy a acercar un poquito. Y vamos a hacer, tal vez, qué sé yo. Vamos a ir haciendo esto. No me gusta cómo se ve. Oh, pero se... Ah, ok. Vamos a hacer a través del pincel. Mucho mejor. Ok. Y digamos que quizá vamos a utilizar la herramienta de trazado, simplemente porque quiero que sea recto. Así que vamos a hacer hasta acá. Eso no es precisamente recto, ¿de acuerdo? Tal vez por ahí... Digamos ahí. Y vamos a hacer poligonal y trazar... No, poligonal no. Solamente trazar una ruta. Rellenar una ruta. Y ahora vamos a hacer otra, solo que un poquito más... Con el tamaño un poco más grande. Tal vez, digamos ahí. No tanto. Digamos en 100. Ahí estamos bien. Ok. Vamos ahora de nuevo. Vamos a hacer algo un poco más pequeño. Vamos a ver si... Ah, es que no lo estoy pintando. Qué tonto. Cierto. Cierto, cierto, cierto. Ok. Vamos a hacer... No, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto acá. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a rellenar más o menos por acá. Y ahora vamos a ir a la herramienta de rellenado. Y... Ok. Ahí estamos perfectos. Casi. Casi. ¿Qué nos hace falta? Bueno, para comenzar quiero ver... Quiero decir más bien... Que vamos a hacer la imagen más pequeña. Porque, pues, para estos dos trazos... Una imagen de 500 por 500 es totalmente innecesaria. Así que, vamos a hacer esto más pequeño, le decía. Y... Vamos a hacer escalar... Tamaño del lienzo. Este es. Tamaño del lienzo. Y quiero modificar la anchura. Así que, vamos a ponerle... Vamos a mantenerle... Vamos a mantener presionado para no complicarnos la existencia. Ok. Ahí estamos bien. Redimensionar. Ahí está, pero perfecto. Una cosa más. Filtros. Difuminar. Desenfoque gaussiano. O gaussian blur. En caso de que usted lo tenga en inglés, pues... Eso es lo que tiene que seleccionar. Y vamos a ponerle... Quizá... Vamos a hacer un poquito más. Por ahí. 5 a 5. Vamos a poner aceptar. Y ahora vamos a decirle... Control Shift E. Y le vamos a poner... Costura. Punto tif. Ninguno. Exportar. Regresamos a Blender. Vamos a crear una más. Vamos a llamarle... Costura. Ojo. Estoy bien claro que todavía no hemos... Guardado ninguna de las brochas con las que hemos estado trabajando. ¿Sí? Eso... Quiero que le quede bien claro. Todavía no hemos hablado de cómo guardar... Para futuras... Para futuros usos la brocha que estamos ocupando. Ok. Vamos a quitar este de acá. Vamos a decirle nueva. Vamos a ir a la parte de la brocha. Vamos a decir... Open. Blanda. Brochas. Costura. Regresamos. Dejamos que se refresque un poco. Y vamos a hacer esto un poquito más grande. Vea. Vea qué chulada. ¿Sí? Ahora. Vamos a hacerlo más pequeño. ¿Podemos ir mejorando esto? Sí, por supuesto. Ya le expliqué yo más o menos qué es lo que tenemos que ir haciendo acá. A lo largo y ancho de todo esto. Pero la idea es precisamente que usted... Que se vaya quedando con esto que tenemos acá. De acuerdo. Vea. Sí. Ahí tenemos. Esto podría tomarse como una costura. Podría tomarse como una herida tal vez. Eso podría funcionar tremendamente en un esculpido de alguna... No sé, de alguna cicatriz así feita. Podemos hacer rake. Y vea. ¿Qué implica el rake? Es precisamente lo que usted está viendo. Cuando yo le doy clic en rake... Mi cursor... Va a seguir la dirección que yo decida... Que tiene la brocha. ¿Sí? De acuerdo. Ok. Nos vamos a ir quedando por acá porque creo que ya nos está quedando un video demasiado largo y no lo quiero aburrir. ¿Sí? Pero quédese con esto que hemos visto el día de hoy. Dos cosas. Bueno, la primera es esta brocha que ya es con una de las brochas predeterminadas de GIMP. O esta que hemos hecho a base de prácticamente una línea y un cuadrado difuminado. Podemos afectar la forma en la que esta que acabamos de crear se va a ver acá, por supuesto. No hay más que ir jugando sobre todo, ojo, sobre todo con la parte del difuminado. ¿Sí? Mientras más difuminado, obviamente esto va a tener menos fuerza. Mientras menos difuminado, pues... Perdón, al revés. Mientras más difuminado, esto tiene menos fuerza. Mientras más clara, mientras más filosa, mientras más afilada, quiero decir, sea la imagen, pues obviamente va a tener más fuerza porque el color va a estar más presente. Bueno, el negro y el blanco, pues, van a estar más presentes. No le digo más. Como siempre, las direcciones que pueden resultar de su interés, entiéndase en mis redes sociales, el par de libros que... Uno que estoy escribiendo, otro que ya terminé de escribir, aquí abajito, también en la caja de descripción. Mi dirección de Patreon, por si usted se quiere convertir en uno de mis hermanos benefactores, también está aquí abajito. Una vez más, infinitas gracias por todo. Gracias por su asistencia. Gracias por su atención. Gracias por estar ahí. Eso se agradece en el alma. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, larga vida al software libre.